Hola a todos, un próximo vídeo y este es el noticiero más sobre el mundo de Pokémon y es que ya se ha anunciado un nuevo torneo en línea que como ya sabéis se ha anunciado ya el desafío internacional de marzo del 2016, el sitio web oficial de Pokémon Global Link ha anunciado ya un nuevo torneo en línea para Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha esta vez se trata del desafío internacional de marzo del 2016 el cual tendrá lugar el del 25 al 27 de marzo, es decir 25, 26 y 27 de marzo son viernes, sábado y domingo como ya lo sabéis y es prácticamente idéntico al que tuvimos el mes de enero aunque lo único que cambian son las fechas, claro está ya sabéis, tendrían las reglas del VGC del 2016 y con el sample 6 points para los mejores clasificados ya sabéis que las reglas del VGC del 2016 ahora nos permiten llevar hasta dos legendarios por equipo así que es una nueva cosita más interesante para hacerlo diferente os voy a detallar un poquito lo que viene siendo el reglamento como ya sabéis, como ya tenéis que saber, primero hay que inscribirse y en este caso las inscripciones tendrán lugar entre el jueves 17 y el jueves 24 de marzo y estarán limitadas a 50.000 participantes en todo el mundo tras ellas habrá 3 días para echar los 15 combates diarios que serán 45 en total es decir, el viernes echaremos 45, el sábado, uy, el viernes 15 el sábado otros 15 y luego el domingo otros 15 ya sabéis que si el domingo solo habéis echado 3 combates todos os quedan otros 42 combates para poder realizarlos el domingo tranquilamente lo único que solo son el viernes, por ejemplo, no puedes echar los 45 solo puedes echar 15, el sábado 15 y el domingo los otros 15 quedan pero por ejemplo, si el sábado no has jugado ninguno puedes echar los 30, los del viernes y el sábado los puedes echar luego los combates serán dobles y como ya sabéis serán al nivel 50 los Pokémon que tengan un nivel superior o inferior son las estadísticas ajustadas al nivel 50 de forma automática cada equipo estará formado entre 4 y 6 Pokémon con pentágono no se puede repetir especie de Pokémon ni objeto y tampoco se permite llevar el objeto de rociobondad ya sabéis, el que le hace un poquito más poderoso por así decirlo, a latias, a latios se permite, como ya sabéis, como máximo llevar hasta 2 Pokémon legendarios que son los siguientes que os voy a decir que son Mewtwo, Lugia, Jojo, Kiore, Groudo, Recuaza, Dialga, Palca, Geratina, Resilam Zekrom, Curens, Cernes y Beltal y Cigarret más bien son los que se pueden ir siguiendo en este juego como ya sabéis, cada combate durará un máximo de 15 minutos al principio cada jugador tendrá 90 segundos para elegir los 4 Pokémon que llevará al combate tras eso tendrá 45 segundos para elegir cada acción que realizará la clasificación final será publicada en abril de 2016 lo justo, pues una semanita, la siguiente semana tendremos lo que viene siendo la clasificación como siempre, los participantes están divididos en dos categorías según la edad, uno es la senior o la junior que son los nacidos en el año 2001 o posteriores o los masters, los que ya son nacidos en el año 2000 o anteriores por último, os dejaré también, cuando lo estaréis viendo el mismo a continuación os muestro la tabla con los Champions in Points otorgados según la posición en la que la clasificación final que como ya he dicho, se publicará a principios de abril y además de estos, todos los jugadores que entren en la clasificación directamente nos ganaremos esta vez 2000 Pokimillas ya sabéis que para el mínimo para poder entrar en la clasificación y conseguir esas 2000 Pokimillas tenemos que haber participado, haber echado unos 3 combates como mínimo, da igual sean el 3 combates el viernes, el sábado o el domingo eso da igual, pero tenemos que haber echado 3 combates lo único que os puedo decir es eso que solo podéis llevar el equipo, ya sabéis son equipos dobles lo que significa que el equipo estará formado entre 4 y 6 Pokémon con pentágono que de los 6 que tengamos, solo podemos elegir 4 porque son combates dobles, como ya lo sabéis podemos llevar ahora Pokémon legendarios 2, solo de los que os he dicho y eso, que no se permiten los demás Pokémon legendarios por ejemplo son Niu, Celebi, Hirachi, Deoxys, Fione, Manafi, Darkrai, Seiming, Arceus, Routini, Keldio, Meloeta, Geneset, Dianxia, Jupa o Bocanion esos son los que no son permitidos los legendarios los que os he dicho antes sí que son permitidos pero estos como son Pokémon singulares o Pokémon de evento como lo queráis decir, pues no están permitidos como ya lo sabéis y no os puedo comentar mucho más solo eso, que bueno, si queréis si no tenéis ni idea de cómo inscribiros en un torneo de estos en línea de Pokémon luego tenéis en la descripción una lista de reproducción en donde os detallo un pequeño tutorial que se compone de 3 vídeos porque claro, tenéis que hacerlo en diferentes fases por así decirlo, para que os quede más claro tengo el tutorial abajo y podéis ver cómo os podéis inscribir completamente en el torneo está todo, lo he hecho todo paso a paso y luego lo voy haciendo yo para que vosotros lo veáis sin cortes y sin nada así que nada más, espero que os haya gustado y sobre todo que participéis esta vez no nos dan ningún Pokémon así de regalo pero bueno, esta vez nos dan 2000 Pokémillas así que al menos, menos es nada y lo importante es eso, participar e ir aprendiendo nuevas cositas y sobre todo es mejorando nuestro equipo Pokémon con los Pokémon que más nos gustan que es lo más interesante que es lo que tiene esto, ¿vale? y no os puedo comentar nada más estoy viendo los Champions 6 Points y todas esas cositas y nada más, que tengáis mucha suerte que intentéis quedar entre los mejores y pues ya sabéis que con nuestros Champions 6 Points luego tendréis la opción de ir al Campeonato Mundial que se celebra todos los años de Pokémon así que nada más, espero que os haya gustado que participéis, que os divertáis y nada más, gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos, ¡hasta luego!